El trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y municipal genera más obras en beneficio de los poblanos. El gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde Tony Gally inauguraron la reparación de 2.9 kilómetros de la carpeta asfáltica de la Diagonal Defensores de la República, cuya inversión, peso a peso, fue de 7.823.000 pesos. A la altura del crucero comprendido entre la Calzada Zaragoza y la Avenida Tecnológico, el mandatario y el edil, acompañados por la diputada local Susana Riestra Piña y Francisco Zúñiga Rosales, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del Ayuntamiento, cortaron el listón simbólico de los trabajos que favorecen la circulación de al menos 32.422 habitantes del norte de la capital. Las obras forman parte de un paquete que comprendió la calle Lanceros de Oaxaca, Prolongación Diagonal Defensores de la República, calle Rosa 50 Norte y Rotonda del Policía. En este programa de mantenimiento de pavimento asfáltico en la Diagonal Defensores de la República, el Gobierno del Estado aportó 3.911.000 pesos y el Ayuntamiento una cifra similar. El objetivo de estas acciones coordinadas es garantizar la movilidad urbana de una manera cómoda y segura para las familias poblanas, mediante la rehabilitación de las principales vialidades que tenían daños por años de uso. La inversión en las vialidades coadyuvará a mejorar los tiempos de traslado, agilizar el tránsito vehicular y elevar la calidad de vida de la población.